Hola, bienvenidos al sorteo 6376, estamos en Chancel Dorado, tarde para hoy martes 14 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y les tengo información porque usted puede apostar, jugar y ganar en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo y también así lo puede hacer de forma segura. Sin necesidad de salir de su casa puede comprar también el toad de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Paga Todo es para todo. Hoy gana el número 1, 3, 8, 5. Resultado 13, 85. 13, 85 es el número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Paga Todo para Todos.